De acuerdo a fuentes extraoficiales, altos hornos de México, pues ya ve que desde hace varios días los obreros han arreciado las medidas de presión para exigir que la siderúrgica les pague lo que son los salarios que tienen atrasados, han hecho diversos movimientos que pues a vista de todos afectan las instalaciones de la empresa. Bueno, pues comentarle que la empresa precisamente sí está al pendiente de estas acciones que se están realizando por parte de los trabajadores y hoy se da a conocer de manera extraoficial que altos hornos de México ha presentado ya una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra los obreros que mantienen los cierres de diversos accesos, esto en ambas plantas, en la planta uno y en la planta dos. Como recordará, pues le digo ya desde hace varios días que se están llevando a cabo estas acciones. La exigencia de los obreros pues es que se les paguen los sueldos que tienen atrasados. En el caso del personal de confianza pues ya se ha informado que son once quincenas. En el caso de los sindicalizados se habla de que son entre ocho y nueve semanas las que tienen pendientes que se les paguen por parte de altos hornos de México. También ellos pues ayer le comentábamos que están pidiendo el diálogo con Luis Zamudio, quien es el director de la siderúrgica de altos hornos de México, pues para que les dé una fecha, para que les libere el recurso que se les adeuda. Y sin embargo, bueno, pues estas movilizaciones continúan y hoy se da a conocer que por parte de la empresa pues ya hubo reacción y que se interpusieron denuncias legales ahí en la fiscalía. Sin embargo, pues son situaciones que están por confirmar. También decirle que en otro tema, el licenciado Luis Zamudio y el director de Relaciones Laborales, Enrique Rivera Gómez, se reunieron con los obreros que están manteniendo el bloqueo ahí en las plantas uno y dos. En un momento pues le vamos a informar cuáles son los resultados de estas reuniones que tuvieron los trabajadores con estos directivos, tanto con Luis Zamudio como con el director de Relaciones Laborales. Ojalá y que ya les hayan dado una respuesta positiva, porque pues finalmente las familias están sufriendo por esta falta de ingresos que hay de parte de la empresa hacia los trabajadores. Ellos necesitan, los trabajadores, el recurso para pagar pues lo básico, la luz, el agua y pues también para los propios alimentos. Pero mire, vamos con la información. Aníbal Díaz con la información. Muy buenas tardes, señoría. Muy buenas tardes, señoría. Muy buenas tardes, señoría. De acuerdo a puntos de la ley, el José Luis Zamudio ha presentado una actividad ante el general del Estado contra los obreros que tienen los ingresos de diversas plantas. Los blocos que tienen la 4 de la planta 1 y los puntos 0 y 9 de la planta 2, en exigencia de las 10 semanas pendientes de los salarios de los trabajadores. El objetivo de los salarios, como ya ha trascendido, ha sido evitar el acceso de papel de gas, como aliviar seguridad de las ciudades de transporte y chatar de la empresa para venta. Y pues bueno, la información de último momento, Silvia Luis Amudio, que Luis Amudio, quien va a ser el director general de la compañía, pues acudió al punto 0 a chatar de los salarios de los trabajadores. Sin embargo, no lo logró convencer de que le den el movimiento. Ah, ya pues son medidas donde pues se desnude contra precisamente ahí el punto 0 con el grupo de obreros, donde pues sostuvieron una acalorada discusión respecto a negociar para los paros. Entonces, pues bueno, los paros mencionan incluso ahí con los aspirantes que ya requieren una solución. Entonces, están empezando que estuvieran 10 semanas a deuda y pues literalmente hicieron las líneas o nada. No se van a retirar y no se van a retirar y no se van a retirar hasta que la empresa les pague lo que les ha dado en su actualidad. A la compañía, 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 que sí comprenden que los caros que están en la situación que están viviendo. Mencionamos también que él también ha quedado pues la efectiva de las ocasiones que les ha portado el gas y que les ha portado la luz, pero pues no llegaron fuertes, los dos bloqueos continuarán de manera definida en según la situación. Gracias, Aníbal, por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.